Hemos pedido que tengamos un mayor control para el día 18, que tengamos, normalmente los autos de buen gobierno eran 48 horas antes de las elecciones. Esta vez vamos a cambiar aquello, vamos a hacer 48 horas antes y 48 horas después. Nosotros queremos que la gente vaya tranquila, vamos a tener todos los controles, además tenemos un control cruzado, vamos a trabajar mancomunadamente el ejército, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es importante tratar de, el 18 de octubre, terminar las elecciones, que el 18 de octubre pueda ganar la democracia en primera vuelta. El violento que no respete el auto de buen gobierno, no respete la democracia o quiera violenta, va a ir donde debe ir. ¡Gracias!